... ...¿es posible ser del Real Madrid siendo catalán? No, evidentemente... Pero teniéndolo tapado... No, no, ¿por qué? Toda la vida he sido del Madrid. Toda mi vida he sido del Madrid. Nunca he tenido una camiseta del Barça ni cuando era chiquitín. Lo que pasa es que usted ahora ha salido del armario. No, hace tiempo. Yo he trabajado con grandes barcelonistas. Toda mi vida siempre mis jefes han sido del Barça. Y siempre todos lo han sabido y le hemos hecho toda la broma que la cosa sugiere. Pero el buen catalán no es posible que sea de otro equipo que no sea del Barça. No, esto no es verdad. El buen catalán puede ser de lo que quiera. Solo faltaría que cuando naces, por el hecho de ser catalán, nacieras determinado a ser del Barça, de un banco determinado. Bueno, no puede ser. Sería muy aburrido. O sea, los catalanes, como los andaluces y como los vascos, somos de lo que queremos. Bueno, pero usted sabe que un enfrentamiento entre el Barça y Real Madrid es lo mismo que un enfrentamiento Cataluña contra España. No, esto es lo que yo niego rotundamente en mi libro. O sea, aquí está. Se puede ser del Barça no solamente siendo catalán, que esto es evidente, sino siendo catalanista y siendo independentista. De la misma manera que se puede ser del Barça no siendo catalanista, ni siendo lo que quieras, se puede ser del Madrid. O sea, si no cuando un chino viene aquí y dice que es del Barça y nos hace tanta gracia, que es un mal chino, por no ser de un equipo chino de fútbol. O sea, los buenos catalanes tienen que ser del Barça, pero los de Burgos, si no son del Burgos y son del Barça, son malos burgaleses. No, son. O sea, no puede ser. O sea, es una contradicción. Creer que todos los catalanes sean del Barça y creer que todo el mundo sea del Barça. Hombre, solo los catalanes pueden ser del Barça. Pero usted ha dicho una cosa. ¿Se puede ser catalán independentista y del Real Madrid también? Naturalmente. Yo tengo unas ganas tremendas de que seamos independientes para poder ser del Madrid con tranquilidad. O sea, hay que alejar el fútbol de la política y, sobre todo, el enfrentamiento entre identidades. O sea, dejar nuestra identidad, nuestros principios identitarios en los pies de 11 tíos que van detrás de la pelota y que la pelota puede darle en el palo, entrar o ir fuera, es una irresponsabilidad. Esto es muy malo para un país, dejar su futuro en los pies de los futbolistas. Dígame una cosa. ¿Desde que ha escrito el libro no ha recibido amenazas? ¿Qué va? ¿Qué va? Desde que he escrito el libro, desde que voy a Tertulias como seguidor del Real Madrid, me salen madridistas de debajo de las piedras, hombre. O sea, gente que me dice, no, yo soy de Madrid, mi novio es del Madrid, mi padre es del Madrid, pero incluso algunos dicen, pero no lo digas. Que esto me hace mucha gracia. ¿Por qué no? Es como si tuviéramos que escuchar todos una música determinada por ser catalanes, esto no puede ser. Claro. Pero usted sabe que el Barça representa a Cataluña. No. El Barça es un gran club catalán, es el más grande, y es un gran embajador de Cataluña y de la catalanidad. Pero no representa a Cataluña. A Cataluña lo representan el Parlamento, lo representa su soberanía, pero no el fútbol. Eso no se puede. De la misma manera que el Bayern de Múnich no representa a Baviera. O el Milan no representa a la Italia del Norte, digamos. No puede ser eso. Pero señor Mercadé, que yo desde que llegué aquí a Cataluña he oído decir, visca el Barça y visca a Cataluña. Bueno, claro. Esto es un grito reflejo, digamos. Yo preferiría que los jugadores que solo saben decir eso, visca a Cataluña y visca al Barça, además hablaran en catalán. Harían mucho bien, digamos, a Cataluña si cuando hablaban por el extranjero hablaran catalán. El Messi, por ejemplo. En vez de aprender a decir visca a Cataluña y visca al Barça, que esto se aprende fácilmente, unas palabritas, unas frases, sería muy interesante que también lo aprendieran. Eso también sería bueno. Sí. Porque es muy fácil decir visca a Cataluña y me parece bien. A mí no me molesta en absoluto. Pero luego no hablan tres palabras juntas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque los jugadores son unos profesionales que juegan aquí como juegan en Francia, naturalmente. Entonces aquí nos creemos, o se cree una parte, o sea, se cree una parte de los seguidores barcelonistas, no todos, porque evidentemente hay de todo en la viña del señor, pero se cree que los jugadores han nacido para venir a jugar al Barça. Y cuando llegan aquí lo dicen y dicen, es mi sueño jugar en el Barça, en el Madrid o en el Bilbao. No, hombre, no. O sea, la gente juega donde le contratan. O sea, esto es un espectáculo. ¿Quién le paga? Esto no es una militancia política. Bueno, dice usted en su libro que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Sí, pero no la más importante, ¿eh? O sea, esto es que creo que hay gente que para ellos el fútbol es la cosa más importante. Y esto es lo que a mí me preocupa un poco, digamos, ¿no? Pero sí que es muy importante, es la segunda más importante, digamos. Pero hay que andarse con cuidado, digamos. Yo, posiblemente por el hecho de ser del Madrid, cuando leo, veo y escucho algunas cosas que se dicen aquí vinculadas al fútbol, me da como un poco de repeludio. Esto no puede ser. O sea, alguien puede creerse o que esto es verdad. No hay nadie que tenga un poco de espíritu crítico y diga, no, no nos pasemos. Aquí en el libro aparecen varios barcelonistas, incluso culés, que para mí es un estadio superior al barcelonista, el culé, es más radical. Que lo dicen, eso no puede ser. O sea, hemos llegado a un estado de falta de crítica, que esto es poco saludable. O sea, usted es de los que dicen que ser barcelonista es como un hobby. No, ser barcelonista es una afición. Es una afición como ser del Atlético de Madrid. Bueno, te gusta el fútbol y eres seguidor de este equipo. Estupendo, fantástico, no pasa nada. Y es verdad que hay un sentimiento respecto al Barça. Perfecto, estupendo. Ahora, pensar que el Barça es más que un club. Entonces, si es más que un club, ¿qué es el Barça? ¿Una nación? ¿Qué es ser más que un club? Y es una frase que es muy bonita porque es muy publicitaria. Aquí en Cataluña tenemos una cierta tendencia siempre a querer ser algo más de lo que... Todo es más aquí. Si no, no, las cosas son como son. Es más que un club. ¿Qué es? ¿Una fundación? ¿Una asociación? ¿Una ONG? ¿Un parlamento? ¿Qué es? No, usted como catalán sí que sabe lo que significa la frase. Es más que un club. Es todo eso que importa al club. A ver, no me diga usted que los niños en el colegio no se atreven, jugando en el patio, no se atreven a decir que son seguidores del Madrid, que tienen miedo. Pues sí que pasa. Yo cuento un par de aquí. No, bueno, no es una cosa general. A ver, no hay que dramatizar estas cosas. Hay cosas, anécdotas en este mundo, hay para todos los colores. Es evidente, yo cito un par de casos, pero hay más. Es evidente que se ha creado un ambiente en las escuelas, es decir, que a un niño le puedan decir en una escuela, oye, mejor que no vengas con la camiseta del Real Madrid y tener sentado al lado un niño con la camiseta del Barça, esto es preocupante, por parte de los maestros, digamos. Y si te dicen, no, eso solo decimos porque no tenga problemas en el patio, esto puede ser, digamos, se va a ver. ¿Cómo hemos llegado al extremo de que un niño, por ser seguidor de un club, no no puede ser? O lo llevan todos o no lo lleva nadie. Si me lo digo, yo casi preferiría que no lo llevara nadie en las aulas, en las camisetas de club. Pero bueno, ya que si quieren dejar, pues que dejen, pero no puede ser, esto es pésimo, tenemos una mala imagen del país tremenda. Y encima todo depende de quién entre la bola, a cualquier equipo. Por eso creo que es un error dejar en los pies de estos señores, todos ellos magníficos deportistas y buenas personas, por descontado, pues dejar cosas tan serias como la proyección del país, como la identidad en estos pies. Yo lo encuentro muy arriesgado, o sea, realmente. ¿Aquí en Cataluña es más importante ser presidente del Barça que presidente de la Generalitat? Esto lo dijo un político, digamos, que fue conseller de la Generalitat incluso, y es una tontería mundial. Es una de las grandes tonterías que se dicen de... es un país que acepta que se diga eso sin más. Es un país que me preocupa un poco, sí. Pero, ¿el Madrid es una máquina al servicio del nacionalismo español o...? Yo creo que no. Yo creo que el Madrid, que durante muchos años estuvo instrumentalizado por la dictadura franquista, por descontado, como casi todo en este país, ahora no lo es. Yo creo que el Madrid es un poco más una multinacional del espectáculo, digamos. ¿Qué es lo que yo creo que el Barça acabará siendo y quiere ser? Digamos, como el Barça, el Madrid, los Lakers, el Manchester United, bueno, la gente que juega en la primera liga mundial y juega, pues, a vender, ¿no? Es verdad que hay mucha gente en el Madrid que cree que siendo anti-Barça también es anti-Cataluña, que es un error. O sea, la fuerza del Barça es tan grande como maquinaria que no solo ha creado la imagen del Barça igual a Cataluña, sino la del Madrid igual a España. Y muchos del Madrid, sobre todo en Madrid, se lo han creído. Y cuando gritan contra el Barça también gritan contra Cataluña. Esto también es una tontería, digamos. O sea, España y Cataluña no juegan a fútbol. Juegan el Barça, el Madrid, el Atlético, el Español, todo lo otro. Pero España y Madrid no juegan a fútbol. De momento. Claro. ¿Y usted qué cree que es más importante? ¿Hablar en catalán o ser del Barça? Hablar en catalán. Yo creo que se puede ser catalán hablando catalán y hablando en castellano, por descontado. Pero ser del Barça no exime. O sea, la idea es decir, como yo soy del Barça, ya soy, ya soy, no catalán, catalán, catalanista. Porque catalán, unos lo son por nacimiento y otros lo son porque viven en Cataluña y quieren ser ciudadanos de Cataluña. Eso no lo da el Barça. El Barça no da títulos de catalanidad. Pero Cataluña se beneficia de los éxitos del Barça. Sí, esto sí, pero esto no es contradictorio. O sea, también Cataluña se beneficia de la proyección que nos da Gaudí o la proyección que nos da Dalí y nadie, y seguramente ninguno de los culéis diría que Dalí era el mejor catalán del mundo. Dalí, en fin, durante su vida fue muy criticado, digamos, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver. O sea, el arte de Dalí proyecta Cataluña. Los éxitos del Barça proyecta en Cataluña, efectivamente, porque el Barça no puede dejar de ser un club catalán, pero no la expresión de Cataluña. Es que es otra cosa, digamos, ¿no? O sea, una cosa es ser catalán y otra cosa es ser catalanista. Son dos cosas diferentes. Hay muchos catalanes que no son catalanistas. Es por descontado, digamos. Y muchos socios del Barça que no son catalanistas. Pero, ¿usted estará de acuerdo en que los éxitos del Madrid no benefician a Cataluña? Al contrario, antes la perjudica. No, perjudicarlos, no. Es que Cataluña, naturalmente, no se siente identificada con el Real Madrid. O sea, cuando el Madrid gana, yo no creo que España esté ganando nada. Yo creo que ganan el club de fútbol Real Madrid. Gana. Punto. No, no. Yo no le doy más trascendencia al fútbol que a los éxitos deportivos, que es bastante importante, digamos, ¿no? Usted, en el libro que está presentando, que además próximamente va a salir la versión en castellano también. Sí, en mayo, cuando ganemos la Liga, seguramente. ¿Cuando ganemos? ¿A quién se refiere? Hombre, no lo va a ganar el Barça esta Liga, hombre. ¿Por qué habla con la boca pequeña? ¿La boca pequeña? Por favor, estoy convencido que la vamos a ganar. ¿Mauriño se irá al final del Real Madrid o no? Yo creo que no. ¿No le ha hecho una judiada ahora a Butragueño dejándolo desnudo, diciendo que...? Bueno, quizás sí. Yo creo que Mauriño se va a ir. Si gana la Liga, se va a ir. Y esto va a ser bueno para todos, para Mauriño, para el Real Madrid y para todos. Va a ser menos bueno para la pareja Barça-Guardiola, porque Guardiola y Mauriño casi que se necesitan, digamos, el bueno y el malo, el blanco y el negro. Yo creo que tienen un juego, dan un juego muy interesante para los medios de comunicación. Y si Mauriño se va, esto va a perder interés. ¿Guardiola llegó al Barça en el momento oportuno? Sí, sí. Es un gran entrenador. Yo creo que aquí acertaron con su fichaje, claro. Lo que me gustaría saber, y ustedes lo saben mucho, ¿cuál es la masía de los políticos catalanes? Me temo que no tienen. Me temo que no hay masía de políticos catalanes y esto se ve hecho un vistazo al Parlamento. A lo que hay. A lo que hay. Hay lo que hay. ¿Usted quizás se hizo del Real Madrid para que no le comieran tanto el coco dentro del mundo de la política? No, no. Yo soy del Madrid desde pequeñito. O sea, no... Todo el mundo de la política lo sabe, yo soy del Madrid y eso no hay ningún problema. No, no, es que nunca he sido del Barça. Nunca me ha atraído la idea. Es más, cuanto más me decían de que si eres catalán eres del Barça, peor. Porque yo nací catalán, no nací alemán. Y, por lo tanto, se me hace difícil dejar de ser catalán. Realmente veo difícil que, aunque el Barça expediera carnets de identidad de catalán, yo no tuviera, digamos, lo veo difícil. Que lo encuentro absurdo. O sea, desde pequeñito lo he encontrado absurdo. La idea está de la idea única y del discurso único. No, aquí toca hacer esto, esto. Hombre, yo soy del Madrid, soy de Renard Cohen y soy de Gore Vidal. Y no por eso, digamos, voy a dejar de ser catalán, ni catalanista, ni federalista, por descontado. ¿Y el presidente Maragall permitió que su mano derecha fuera del Madrid? Hombre, yo no tanto. Yo no tanto como su mano derecha. No, no exageremos. La segunda mano derecha. La izquierda no, la del medio. No, pero, no, hombre, eso lo llevamos muy bien. Y discutíamos bastante de fútbol, porque él es bastante barcelonista. Es bastante del Barça. Y tenían siempre de qué hablar, ¿no? Hombre, aprovechábamos los lunes para la mañana para pasar cuentas con el fútbol. En el Barça se confunden los seguidores y los patriotas. Sí, yo creo que ser seguidor del Barça es una cosa estupenda. Me imagino, digamos, y creo que... Ahora ser patriota es otra cosa. Y mucha gente cree que siendo seguidor del Barça ya es ser patriota. Y esto es muy cómodo. O sea, las victorias en el campo de fútbol son muy fáciles y muy cómodas. Primero porque las obtienen los jugadores profesionales que les pagan 10 millones de euros cada año. Ser patriota es algo más, digamos. Yo creo que no es bueno para el país que el patriotismo se exprese solo en el campo de fútbol. El patriotismo se expresa en la calle, se expresa en el trabajo, se expresa en la política, en todos los sitios. Esta confusión interesada, esto es lo que yo quiero explicar a este tipo. A mí no me engañen. Yo no sé si Cataluña va a ser independiente. No lo sé. Y no me asusta la idea. Pero estoy seguro que no se conseguirá con las victorias del Barça. Tenemos que hacer alguna cosa más que ir al campo a gritar, visca Cataluña, visca el Barça. Y llevar banderas desteladas en el campo. Habrá que hacer algo más. ¿Cuándo siente la necesidad de plasmar su afición al fútbol? ¿No su afición al fútbol o quizás las manías? No, la afición al fútbol. Yo hablo muy poco de fútbol en este libro porque el fútbol es una cosa tan aleatoria que no se pueden hacer demasiadas teorías. Pero un día, estando en una tertulia de fútbol, aprovechando que estaba yo, preguntaron a la audiencia esto. ¿Se puede ser catalán y del Real Madrid? Y salió que no. Y entonces dije, no puede ser eso. O sea, esto es un contrasentido. Y dije, pues haré un libro y contaré lo que yo voy contando siempre que alguien me lo pregunta, ¿no? Pues ahí está el libro. ¿Cree que ser madridista es una suerte? Hombre, ser madridista es una opción, digamos. Yo quiero ser madridista. Y entonces, y en Cataluña te da una posición de cierta distancia con este discurso tan fácil, digamos, del fútbol política o del nacionalfutbolismo, que me permite verlo de una manera que a veces quizás yo vea unos detalles que a la gente que vive en Mercedentro le parezcan normal. A mí me parece a veces irregular, digamos. ¿Usted cree que, Mauriño, que mete mal la pata o el dedo? Hombre, mete bastante la pata haciendo alineaciones, digamos. Tiene una tendencia a no querer enmendar sus errores bastante manifiesta, digamos. Y tiene tres o cuatro obsesiones como el coentrao, como el Las Diarra y todo esto que realmente nos los podríamos ahorrar. A veces, como madridista, supongo que también siente vergüenza. Hombre, sí. Cuando hay espectáculos como el del otro día en Villarreal o como el día del Barça. Claro. Pero, digamos, siento la vergüenza de seguidor. O sea, si yo fuera socio del Real Madrid, pues haría otra cosa. Si fuera directivo, otra cosa. Pero como seguidor, pues me sabe mal por la imagen que dan y por la imagen de los propios jugadores. O sea, que una persona que hace según qué tipo de espectáculo dentro del campo, pues se perjudica profesionalmente. Yo creo que el club debería hacer algo. Pero, en fin, ya me haré socio un día, pero no creo. Esto veo que la afición no va para atrás. Bueno, dice usted que el Barça es para TV3, bandera, discurso y negocio. Claro. TV3, pues ha decidido jugar la carta, no solamente el Barça, que es lógico, digamos, el español también debería serlo, sino el discurso culé. O sea, el discurso de la combinación de política y fútbol. O sea, el TV3, que tiene una gran capacidad de penetración y es un éxito, es una televisión que tiene un 10 de penetración, lo ha puesto un poco al servicio de esta manera de ver el país, que es vincular la fútbol. Yo creo que esto, en fin, lo hacen porque naturalmente el fútbol les da una audiencia. No les da mucho dinero. La verdad es que yo creo que en el fondo se pierde dinero con el fútbol, de los partidos en directo, pero en cambio sí que da audiencia. Y esta audiencia es la que le permite mantener un 14-15% de media de todo el día y de todo el año, que esto les permite mantener las tarifas de publicidad. Pero hay que ser muy voluntarista para ver el negocio. Pero es un negocio que, como TV3, no puede, aunque fuera ruinoso, yo creo que TV3 se mantendría ahí porque liga con el discurso. TV3 ha creado un imaginario del país muy determinado en que parece que el soberanismo está mucho más extendido de lo que está y el Barça en esto juega un papel en este discurso. Yo creo que está hecho con todo el propósito que requiere el caso. Deportivamente hablando, TV3 no es neutral? Yo creo que no. Ni quiere serlo. O sea, no es que sea un error. O sea, no es que se les vaya la mano, sencillamente. Es que en fútbol, en deportes, la neutralidad prácticamente no existe. ¿En el Villarreal quién perdió los papeles en el campo del Villarreal? Hombre, perdió en los papeles varios. Desde Muliño, digamos, en la banda, a Sergio Ramos en el campo, a Pepe y lo que me sabe peor, a Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso, que lo tenía por un tío serio y firme, allí dio algunos síntomas alarmantes. ¿Quién cree que debería leer el libro? Hombre, cuanta más gente mejor. Pero debería leer toda la gente que cree que el fútbol es una cosa muy importante, pero no la más importante. Y no debe confundirse nunca con la política. Y sobre todo, no se debe dejar instrumentalizar. O sea, que la política quiere instrumentalizar el fútbol no se ha inventado en Cataluña. Lo hemos visto en todo el mundo y siempre acaba mal. Porque la gente no es tonta y al final sabe que por muchos éxitos que tenga su equipo, cuando te levantas al día siguiente, el país está igual de bien o igual de mal y hay que trabajar y hay que luchar por lo que se quiere. Antes me había dicho que no ha recibido amenazas todavía desde que se ha publicado el libro. ¿Y felicitaciones? Sí, bastante. La verdad es que bastante. Estoy hace cuatro días que está en las tiendas, pero no tanto por el libro, sino porque la gente me identifica porque voy a las tertulias y tal. Y bueno, la gente me viene, incluso barcelonista. O sea, la verdad es que yo creo que no hay ningún motivo para que a los oficiales de fútbol no los llevemos bien. ¿Está feliz ahora? ¿Está haciendo lo que realmente le da la gana? Pues lo intento bastante, sí. Sí, bastante. Yo diría que transitoriamente muy bien, porque esto ahora en esta situación todo es transitorio. ¿Se siente recursado por la gente? ¿Valorado? Hombre, no tanto por este tema que estaba hablando. No, no, no por el libro, no, usted personalmente. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que cuando ya se tiene una edad y se lleva muchos años trabajando en el campo de la comunicación y el periodismo, como yo, pues la verdad es que yo estoy encantado de haber optado por este trabajo y estoy muy satisfecho con lo que he ido a poder haciendo, porque he trabajado con gente muy importante y muy buena, digamos. Los periodistas y los asesores de comunicación no somos nadie si no trabajamos con buena materia prima, con buenos personajes. ¿Hacia dónde camina el país? El país camina hacia un gran debate soberanista, empezando a primera entrega la operación del pacto fiscal y luego yo creo que a medio plazo del referéndum. Yo creo que Cataluña, el soberanismo ya está en el centro de la discusión política de este país, cosa que hace dos, tres años no estaba, por descontado. Ahora ya está. La gente lo ve con normalidad. Yo creo que hay que aceptarlo. Está escrito cómo hay que llevar eso. Esto no lo vamos a inventar en Cataluña. En Europa se sabe qué hay que hacer para que un país pueda plantear un referéndum. Hay una normativa que se ha aplicado en diferentes países europeos, hay que seguirla y si va bien, bien y si pues no. Ahora, pensar que la independencia de Cataluña se hará contra España es un gravísimo error. La independencia de Cataluña solo se hará si España quiere y hay que hacerlo de acuerdo con España porque en Cataluña hay un porcentaje de ciudadanos que tengan unas relaciones con el resto de España muy alto y que naturalmente no se pueden romper ni se los pueden negar. Sería un gravísimo error pensar eso. Yo siempre he dicho que el referéndum, el posible referéndum de la independencia de Cataluña se ganará en castellano. Si no se hace en castellano no se ganará. En catalán también, pero hay que hacerlo en castellano. Entiendo perfectamente. ¿Y qué valoración hace de las pasadas elecciones en Andalucía? Hombre, ha sido un toque de atención importante para el gobierno del Partido Popular porque ha demostrado que en 100 días han encendido todas las luces de alarma en un sector muy amplio de la población. O sea, un partido que arrasó a las generales, que en 100 días haya perdido 450.000 votos en Andalucía, pues bueno, es un detalle a considerar. O sea, no es un dato menor. Yo creo que yo si fuera Rajoy estaría preocupado por este frenazo. O sea, no es una derrota. Yo creo que han ganado las elecciones, pero van a gobernar naturalmente, pero es un frenazo a la tendencia muy importante. Jordi Mercader, se pudo ser catalán y del Real Madrid. Seguramente, ¿hace mucho que no venía de Santa Coloma? Pues cinco o seis meses. Cinco o seis meses. Cuando venía de aquí pensó que le preguntaría, pero no le he preguntado no sé qué, pero usted tiene ahí su cámara para que diga lo que quiera y le recomienda a la gente que lea su libro. Yo le agradezco que haya estado esta noche con nosotros. Señor Mercader, muchas gracias. Hombre, yo te lo agradezco a ti. Yo les diría solo a los que les gusta el fútbol y les gusta la política y son capaces de separar fútbol y política. Quedan este libro porque verán un retrato de un determinado sector de Cataluña que yo creo que debería casi casi abrir los ojos y ver que está cometiendo algún desliz en el tema de muy patriotas que crean que son del país. Yo creo que está haciendo un mal al patriotismo. Muchas gracias. 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 Gracias.